Más de 3.000 comparendos han sido impuestos en el Magdalena Medio por incumplimiento al decreto presidencial al término de una nueva etapa del aislamiento preventivo obligatorio ante la emergencia sanitaria que se vive en la región. Estos resultados hacen parte del balance entregado por el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Estamos hablando que fueron aplicados un total de 3.425 comparendos, 1.152 en el puerto petrolero de Barranca Bermeja, 398 en el municipio de Puerto de Río, 320 en el municipio de Puerto Boyacá, 123 en el municipio de San Pablo y 68 en el municipio de Yondó. Igualmente, según las autoridades, se ha presentado una disminución considerable de la comisión de delitos en la región. Reportamos una reducción general en todos los delitos de un 79%, destacándose la reducción en el homicidio con un 63%, lesiones personales con un 90% y hurto a residencias en un 95%. Y en las actividades operacionales se han logrado importantes capturas. Para destacar, la captura en Puerto Wilches de alias Omitio, un cabecilla del Clan del Golfo, quien presentaba cuatro órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio y porte de armas de juego. Asimismo, la captura de Dubián, en el municipio de Puerto de Río. Este sujeto capturado en un allanamiento a quien se le incautó un arma de juego, capturado por porte ilegal de arma de juego. Asimismo, este sujeto estaba encargado del expendio de alrededor del 30% de estupefacientes en este municipio. Las actividades operacionales continuarán, así como los controles en diferentes sectores del Magdalena Medio, por parte de la Policía Nacional.